Hola a todos, como siempre hay muchísimos temas sobre los cuales hablar, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la riqueza de los Estados Unidos. Pero antes, antes, les hago recuerdo que el ejército, las fuerzas armadas de Estados Unidos están gastando más de dos mil millones, dos millardos diarios. Es más, bueno, depende del año, ¿no? Pero el año fiscal 2020 ha sido dos mil millones de dólares, varios, con un margen de varios millones menos, ¿no? O más, o muchísimos más, depende de de quién hace la contabilidad. Eso nos da más de setecientos mil millones de dólares, setecientos millardos anual, lo cual es una descomunal irresponsabilidad, porque eso eso implica la destrucción de lo que es los limitados recursos de los seres humanos, en otras palabras, los limitados recursos de los del planeta, ¿qué estamos haciendo con ellos? Y tú tienes un avión militar que va del punto A al punto B, ¿no? Y tú tienes todo el costo burocrático, todo el costo de recursos para que se haga eso. Y por lo, por si acaso, va del punto A al punto B sin ningún sentido. En este momento, Estados Unidos se está retirando de Afganistán después de haber metido la pata en ese lugar durante veinte años. Entonces, hay muchísimos problemas por detrás de ese gasto. La irracionalidad ha llegado a extremos inimaginables. Y entre otras cosas, también sigue existiendo la OTAN, cuyo enemigo era la Unión Soviética, que ha desaparecido hace más de treinta años. Las burocracias, si pueden evitarlo, no mueren. Entonces, tenemos que pelear contra las burocracias. He iniciado un movimiento pacifista, más complicadito, más complicado. Y voy a poner abajo los enlaces para que te unas al grupo de Discord. Por si acaso, por si acaso, este diecinueve de agosto veinte veintiuno, vamos a tener nuestra primera manifestación completamente virtual, completamente en tu en tu en tu Facebook, en tu WhatsApp, o lo que tengas. No, y vamos a compartir imágenes para que la gente se ponga a pensar sobre estos temas, porque si no lo hacemos nosotros, me temo que la tragedia es que no lo va a hacer absolutamente nada. Eso es lo que yo he visto. Entonces, por eso he creado el grupo Arapax, y vamos a sistemáticamente manifestarnos cada diecinueve de mes. ¿Por qué diecinueve de agosto comenzar? Porque era el día en que se iba a lanzar la tercera bomba atómica sobre Tokio. Qué locura. Qué locura, gente, y el mundo está cada vez más más loco. Y a nosotros, bueno, y a mí me toca hablar quince minutos sobre los temas que nos rodean. Y hay muchísimos temas, los cuales obviamente no puedo abordar en su totalidad, si ya saben cuál es el tema de hoy. Y pero lamento muchísimo, lamento muchísimo ver cómo se han politizado las vacunas, teniendo en cuenta que hay un kilo de temas subyacentes, ¿no? Como el origen del virus. ¿Cuál es el origen del virus? Ya sabemos cuál es el origen del virus. Y en vez de eso se politizan las vacunas, ¿no? O sea, se vuelve un asunto político, lo cual es trágico. También se vuelve político el asunto de utilizar el barbijo. Cuando debería ser simple y llanamente son partículas que salen de tu boca. En el fondo del fondo, el barbijo no sirve en muchas circunstancias. Pero en las demás circunstancias, tú deberías utilizarlo lo más posible por dos razones. Para no contagiarte, confiando en las probabilidades, y para que no te contagien, y eso es más importante. Si una persona está enferma y está así, y no presenta síntomas, existen menos posibilidades de que de su saliva salgan las partículas con el virus. Es eso. Para eso es el barbijo, no es nada más, no es una garantía, todo lo demás. Y tú deberías ver dónde lo debes utilizar, dónde lo puedes utilizar, y dónde no lo, no, no, dónde no lo necesitas. Por ejemplo, yo confío en amigos, y tú siempre vas a tener algún lugar donde, digamos, confías, sabes lo que ha pasado, sabes cómo han estado, ¿no? Y también vas a estar en lugares donde no, no, no sabes, no confías, y entonces ahí lleva doble barbijo y todas esas cosas, como cuando yo voy cada vez al supermercado, y intento evitar las multitudes, prefiero ir a horas en las que no hay muchas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta eso se ha vuelto un tema político, cuando no corresponde, y tampoco corresponde de que alguien venga y te diga, usa barbijo, y tú digas, ah, pero y mi libertad, tú no tienes la libertad de hacer daño a otros. Y en vez de decir eso, se están diciendo otras cosas. Bueno, es más, una una señal más de lo mal que está en nuestro mundo, y bueno, y en medio de nuestro mundo idiota, y donde yo estoy prestando atención a todas las noticias que puedo, estoy trabajando en varias cosas, no solamente en los videos, sino estoy haciendo otras cosas para, digamos, mejorar el destino inmediato de todo lo que tú puedes afectar, porque eso es lo que nos toca hacer. ¿Qué puedes hacer tú para que este mundo de cuerno no se vaya tan al cuerno, gente? Porque está tenebroso el asunto. También he tenido el gusto en nuestras últimas tres semanas de poder ver lo que es las olimpiadas, que siempre son un espectáculo, a mí me parece un espectáculo fantástico. Hay muchísimas anécdotas, pero, 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 entre otras mis distracciones de, 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 distracciones, ¿no? De, de tiempo lúdico, que lastimosamente ahora todo se vuelve cuestión de pantalla. ¿Qué, qué, qué tragedia es eso, Che? Porque cada que quiere salir se viene una nueva ola. Ya. Entonces, las personas mayores, yo tengo cuarenta y cinco, tenemos que cuidarnos, tenemos que esperar, yo tengo que esperar la vacuna, bendita Sputnik, ya, eh, pues viene en septiembre, la segunda dosis. Bueno, eh, entonces tiene, tenemos todos estos problemas y me estaba divirtiendo viendo eh, Ricky Morty, y y Ricky Morty es un programa, es tipos de animados para adultos, eh, los, los, en Estados Unidos lo transmiten Comedy Central y creo que al resto del mundo se está distribuyendo de forma muy de, de, muy diversa, en otras palabras, lo están vendiendo donde pueden, como pueden. Ya, entonces, eh, yo veía, yo veo Ricky Morty, y en Ricky Morty surge un capítulo en el cual, en el cual se tiene que convertir en Power, ese es un caos, es muy divertido ese programa, véanlo, no todos los capítulos tienen la misma calidad, varía, o sea, es un buen capítulo, un capítulo más o menos, la, la quinta temporada, que es la, la más reciente, me parece que está muy bien, está muy bien, a mí me ha hecho reír, me ha hecho reír un montón, y es una locura, ¿no? Y en esa locura de, de, de Ricky Morty, así, de los personajesitos, unos de esos ratos tienen que hablar sobre lo que es, ¿cómo se llama? Thanksgiving, ¿no? El día de, de acción de gracias, que es una fiesta cien por ciento estadounidense y solamente estadounidense. El día de acción de gracias, ¿no? Y es una historia muy, muy interesante, pueden, pueden verla y todo lo demás. Y, y uno de esos ratos, el personaje de Morty dice, ¿no? Así que viene nuestra fuerza del, de, porque es toda una historia del, de convertirse en pavos, de convertir al pavo equivocado en presidente, pavo, o sea, literalmente pavo, o sea, el bicho, el, la, el ave que no vuela. Entonces, la invasión de los pavos recontra, fortalecidos, es una batalla, ¿no? Y entonces tiene que convocar a las fuerzas antiguas y las fuerzas antiguas hayan sido unos extraterrestres que, etcétera, 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 ¿no? Y entonces uno de los ratos dice Morty dice, ¿no? Oye, entonces los, los, nuestra fuerza y nuestra riqueza provienen de, de estos seres de otro mundo, dice, ¿no? Y, y le preguntan, ¿y tú qué pensabas que era? Y yo pensaba, dice Morty, yo pensaba que Estados Unidos era, era, era un gran país, ¿no? Y el más rico del mundo por, porque, ah, hacíamos las mejores cosas, porque teníamos mucha libertad y porque dejábamos la empresa privada trabajar y todo lo demás. obviamente este es una obra de ficción, pero las, las ideas que están en el ambiente se canalizan y se manifiestan en la narrativa cuando tienen la oportunidad. En otras palabras, si tú tienes un sistema de creación de narrativa constante, entonces tú tienes la posibilidad de que las nuevas ideas de algo, ¿no? O las viejas ideas que se pongan de nuevo de moda, de algo, se introduzcan en la narrativa que tú vas creando. Eso es muy interesante y nadie la tiene más, de forma más sistematizada. Habría que ver, habría que ver revisando todo, ¿no? Pero la estadounidense es la que la tiene más, más sistematizada en el sentido de que tú puedes ver, ah, esta idea está acá, o sea, en la narrativa, porque estaba acá en la sociedad y bla, bla, bla. Y eso es lo que se manifiesta en ese capítulo de Ricky Morty, que los Estados Unidos no tiene una idea clara de por qué es rico en este momento, por qué es tan rico en este momento, o sea, rico en este momento, por qué tan rico. Y no solo eso, sino cuáles son las razones. Las cosas no surgen de forma espontánea. Nosotros necesitamos una lógica para, para que, para ver algo. Cuando lo vemos, lo vemos porque se estructura. En otras palabras, lo entendemos así. Lo vemos porque lo entendemos que se hace las cosas así. En otras palabras, yo ya he escuchado muchísimas veces que se, que hace, estábamos hablando de programas de televisión, artículos y todo lo demás, estábamos hablando de noticias en segmentos de opinión, lo que fuera y demás, en los que se halaga la gran libertad de los Estados Unidos, en los que se halaga su gran estructura de libre mercado, en los que se halaga su, ¿cómo se dice? Su vanguardia tecnológica, en los que se, no, se halaga muchísimos aspectos que los podemos resumir con las palabras de Ricky Morty en ese capítulo, en ese capítulo de, de, día de acción de gracias. Ya, me temo que esas nociones vulgares del origen de la riqueza de los Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la realidad, y la realidad es explicable. La, la realidad, o sea, tú, tú tienes, tú tienes, vamos, vamos a la pizarra. En primer lugar, tú tienes, no tienes un fenómeno, ni dos fenómenos, ni tres fenómenos, ni cuatro fenómenos. Tú tienes, eh, literalmente líneas de acción, por, por simplificarlo, o sea, es muchísimo más complicado, pero tú tienes esto, 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 no, tú tienes todo esto, pero nadie lo va, nadie lo va a prestar atención, porque esto es demasiado complicado. ¿Por qué? Porque cada pedacito, cada pedacito es una línea de acción de algo, en otras palabras, esto es economía, esto es, eh, un aspecto económico, esto es otro aspecto económico, esto es un aspecto tecnológico, esto es otro aspecto, no tecnológico, sino intermedio, digamos, cultural, de comportamiento, de administración, esto es el aspecto fiscal, y esto es, digamos, solamente alguno de sus aspectos mencionados como líneas, porque cuál es la, cuál es la realidad, la realidad es de que tú tienes esta bendita línea partida en un montón de pedazos de aspectos de, digamos, de, de cuestiones fiscales, tú tienes la fiscalidad, la, eh, impositiva, a los impuestos, digamos, o cualquier otra cuestión, locales, regionales, tú tienes sus aspectos, cómo se dice, sus manifestaciones, etcétera, 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 y, y, y bueno, entonces ustedes pueden saber de que esto tiene efectos, efectos con, etcétera, 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 entonces, digamos, este tipo de cosas, que es la realidad, son demasiado complejas, y por lo tanto nosotros las simplificamos, ¿no? Y ese tipo de simplificaciones son los que aparecen en Ricky Morty, son los que aparecen en los programas de opinión y todo lo demás, pero la realidad sigue siendo ese fenómeno externo. Si tú lo ves en todo o en parte, si tú lo simplificas, si tú lo simplificas de tal manera que no puedes ver lo que deberías ver, en otras palabras, simplificación, adapt, adapt, no, ya, simplificar las cosas de tal manera que entorpecen tu abordaje, no, en otras palabras, la mala analogía o la mala comprensión de la analogía, reduccionista, del fenómeno real. Nosotros siempre estamos reduciendo las cosas de su complejidad mayor a la su complejidad mínima. Por si acaso, el poder hacer eso, de la complejidad total, reducirlo a su expresión mínima, quiere decir que estás comprendiendo el asunto. Eh, ¿por qué? Porque puedes hacer precisamente eso, ese viaje de de arriba hacia abajo, es una prueba de comprensión. Y cuando tú ves las simplificaciones, como la que yo acabo de mencionar de Ricky Morty, de los demás programas de televisión, en los que he escuchado bastante esto, tú ves que esa simplificación no está comprendiendo la verdadera razón. Entonces, nosotros tenemos la realidad así, ah, casi siempre, digamos, nuestra capacidad de atención vendría a ser como este círculo, este círculo morado. Entonces, solamente le podemos prestar atención a un pedazo, o a este pedazo, o a este pedazo, o a este pedazo, o a este pedazo, ¿no? Y como, y entonces la simplificación, eh, de forma, de forma la realidad y nuestra noción de la realidad. Y, y, y en el caso de Estados Unidos, la riqueza de Estados Unidos, su noción de, de, de su riqueza está completamente errada. Entonces, yo podría hablar del, digamos, de, de cuál es la razón y todo lo demás. Solamente vamos a hablar de un pedazo, porque para el otro no hay tiempo. Entonces, ya, primero voy a borrar eso. Luego, luego, a ver, o sea, vamos a dejar de compartir y luego vamos a ir a nuestro tema de siempre, a nuestro tema de siempre y les voy a mostrar, les voy a mostrar lo que es, lo que es, bueno, lo que es, si no me quiero, bueno, a ver, les voy a, esto es el escenario de, sin cambio, en otras palabras, el, el standard round, este es el resultado del manejo de variables usuario. ¿De qué? ¿De quién? Eh, del libro los límites de crecimiento realizado por un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts con, bueno, esto se hace para el club de Roma, ¿No? Y, y se obtiene fondo de, del dinero, digamos, de la fundación Volkswagen para ver cómo, cómo él va a ser nuestro mundo, qué le va a pasar a nuestro mundo, ¿No? Entonces, esto se presenta a, en el año mil novecientos setenta y uno, si no me equivoco, mil novecientos setenta y dos. Por si acaso, la, la teorías, las teorías, las ideas, los métodos, tienen que ver con lo que se llama ¿Cómo es? ¿Sistemas? ¿Sistemas? ¿Cómo es? Ya. Teoría de sistemas. No me estoy acordando de la palabrita, ya saben que yo soy malo para acordarme de, de cierto tipo de, de cosas a ratos, ya. Ah, bueno, por si acaso está, por si acaso aquí hay, ya, ya hay, digamos, los límites de crecimiento, es muy corto, es demasiado corto esto, digo yo, para todo lo que, lo que te dice este texto, ya, pero es, digamos, sí, dinámica de sistemas, eso es, dinámica de sistemas, en otras palabras, tú tienes, tú tienes una realidad compleja y tú tienes un kilo de elementos que interactúan para hacer esa realidad compleja. Entonces, dinámica de sistemas, esa es la base teórica que permite hacer ese, este modelo en los años setenta y por lo tanto, este modelo, que son los resultados metidos en la computadora, es puro, 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 puro pronóstico, puro especulación, podríamos decir, pero se ajusta a la realidad, o sea, no hay nada mejor que esto, lo digo, lo he dicho varias veces, no hay nada mejor que esto y pueden ver de que son las líneas de acción simplificadas, no polución, recursos, servicios por cápita, por cabeza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, una vez más, ya lo mencioné antes, mil novecientos, hasta mil novecientos setenta son datos, a partir de mil novecientos setenta son proyecciones, ¿no? Y, y este tipo de, de teorías de lo que es dinámica de sistemas nos permiten abordar mejor lo que es la realidad de la riqueza de Estados Unidos en este momento, y cuál es el bendito origen de la riqueza de Estados Unidos, y para esto podemos como reconocer otro bendito concepto, y ese bendito concepto es ERO-EY ERO-EY, y qué es el bendito ERO-EY, a mí me gusta traducirlo como rédito energético por energía invertida, ¿no? Y entonces tú tienes, bueno, la idea de rédito energético por energía invertida, en esto de ERO-EY, por si acaso, otra, otro, otra traducción es tasa de retorno energético. Y entonces, con todas estas ideas, con todas estas nociones, con todas estas teorías, podemos decir cuál es el origen de la riqueza de Estados Unidos en este momento. En primer lugar, Estados Unidos no es un país económicamente libre, no es capitalista. Es keynesiano. Es keynesiano. Y keynesiano quiere decir ya de que se quiere meter dedo en tu economía. Ese es uno de los, una de las razones. Pero la principal razón eres tú, o sea, tú, 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 yo y cualquiera. Y alguien dirá, pero yo no vivo en Estados Unidos, o sea, yo tampoco vivo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedo tener yo algo que ver con la riqueza de Estados Unidos? Y entonces, ahí seamos bien claros. Y volvamos. Volvamos. No a esto, sino a la otra ventana, pero ya saben que me aparece aquí, aquí me aparece el, ya, volvamos a esto. Ya, aquí tú tienes, aquí tú tienes una línea que es Industrial Output Per Capita. Esto es producción internacional, producción industrial por cabeza. Y tú tienes un punto en el que se llega a su punto máximo. Y pueden ver de que ese punto al que se llega a su producción máxima está entre el año 2000 y el año 2050. Ya. Y tú tienes aquí servicios por cabeza. Y pueden ver de que los servicios por cabeza se producen hasta cierto punto. punto, ¿no? Ya. Este punto de producción industrial que no puede ir más allá. ¿Por qué no puede ir más allá? Porque no hay mercado. Tú haces una gran fábrica, fabricas, satisfaces las necesidades del mercado y tienes una gran fábrica. que ya no puede producir lo mismo. Tiene que producir menos. ¿Por qué? Porque no hay mercado. A ver, piensen hacer zapatos. ¿Qué vas a hacer zapatos para los pies que no hay? Si has hecho zapatos para todo el mundo y a todo el mundo se ha comprado tu zapato. entonces los problemas industriales con los cuales se choca el mundo industrial que no es tan rico y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente nunca fue tan rico como Alemania, digamos. Obviamente durante un tiempo, sí, los años cincuenta, porque Alemania estaba destruida. Así de fácil, los años cincuenta, Estados Unidos es el país más rico del mundo porque era el único país que tenía una industria. Pero después comienza su industria a competir con la industria de Japón, con la industria de la Alemania, con toda la industria nueva. Y Estados Unidos se queda por detrás y tiene problemas en los años setenta. ¿Por qué? Porque si tú vas a con, porque si tú tienes una gran fábrica que produce X, que producir otra gran fábrica que produce X, otra gran fábrica que produce X, entonces se va a producir X en la medida en que lo requiere el mercado y el mercado no es infinito y entonces va a colapsar tu, tu, tu empresas y las empresas que colapsan son las de Estados Unidos porque son las más ineficientes. Y tienen grandes problemas a partir de los años setenta. Porque ya no tienen el petróleo gratis y tienen que comenzar a explotar petróleo. Y entonces los japoneses se van a poner al frente en términos de riqueza. Los japoneses eran más ricos, los más ricos. Y tienen problemas. ¿Por qué? Porque su corazón económico era la industria. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Y entonces lo que hacen es meterse a la especulación de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Estados Unidos, y ahí es donde entras tú. Estados Unidos maneja el dólar. El dólar fue adquiriendo mayor y mayor presencia en lo que es, bueno, sí, mayor y mayor presencia en lo que es moneda de intercambio internacional. Y entonces también se convierte en una moneda de reserva internacional de facto. Porque antes se podía hacer negocios, digamos, con, con, digamos, Marco Alemán, con la libra esterlina británica. Esas eran divisas de reserva, de intercambio internacional, aquí o allá. No, pero entonces Estados Unidos va convirtiendo a su moneda en, en divisa de, de intercambio internacional, porque tiene la economía más grande. Puede que tenga una gran crisis en los años ochenta, que surge en los años setenta. Pero y las empresas de otros países, sobre todo los japoneses, ¿a quién le van a vender sus productos si los Estados Unidos no tiene la plata para pagar por esos productos? Y entonces todo el mundo se mete dentro de lo que es una especulación monetaria, que comienza en los años noventa. Estados Unidos estaba, estaba aquí abajo en los años noventa. Y Japón estaba aquí arriba. Y Japón dice, gente, vamos a tener una crisis. Metámonos a comprar dinero de Estados Unidos, con su dinero. Al comprar con su dinero, el dinero de Estados Unidos, se hace una transmisión de poder adquisitivo. Y esa transmisión de poder adquisitivo, a esa cadena de transmisión de poder adquisitivo, se mete todo el mundo. Cada que tú utilizas dólares, te estás metiendo a esa cadena de otorgar producción, de poder adquisitivo, a Estados Unidos. Y es por eso que Estados Unidos es tan rico a partir de los años noventa. Y a partir de los años noventa, lo único que tiene es crisis tras crisis, tras crisis, tras burbuja económica, tras burbuja económica, tras burbuja económica. Porque no hay cómo, no hay cómo volver a estabilizar una estructura económica cuando tú tienes este bendito problema por delante. En otras palabras, cero, la libertad. No hay, no hay una gran libertad económica y la libertad económica que existe no es importante, porque no existe por debajo un, como se dice, un sistema productivo importante, lo cual no quiere decir que no sea muy, muy, muy grande de todas maneras. Pero, pero, depende muchísimo más de toda la fuerza del mundo otorgándole poder adquisitivo a través de sus juegos financieros. Y por si acaso, eso en el fondo del fondo no beneficia a nadie de verdad. En otras palabras, se están haciendo las cosas mal. Pero, tú lo puedes ver con el edificio que se cae en Miami. O sea, tú tienes su, ¿por qué se cae el edificio en Miami? Porque tú tienes a alguien que le dices, necesitas reparaciones. ¿Y cuánto me van a costar? Pregunta el tipo. Y le dicen, unos cinco a seis millones de dólares. Y entonces, ese dinero, cinco a seis millones de dólares, que hoy en día puede sonar a que no es mucho, y que es muchísimo menos, que ese dinero en los años ochenta. Ah, ya, veamos rapidito. Veamos, por si acaso con esto la concluimos, porque ya saben que estos temas siempre son sumamente largos. Entonces, no los podemos cubrir en su totalidad, y yo les dejo acá la idea para que ustedes averigüen, para que ustedes piensen en todo lo demás. Entonces, tú tienes, Purchasing Power, a ver, Purchasing Power of the US dollar, ¿no? Ajá, ya, esto es, ya, por ejemplo, chart, vamos a buscar chart, o sea, en otras palabras, un, un gráfico, un gráfico de el, el poder de Estados Unidos. Y entonces, aquí tú puedes agarrar cualquiera de estos, cualquiera de estos son, eh, gráficos, eh, del poder adquisitivo de Estados Unidos. En otras palabras, eh, ¿qué podías tú comprar con un dólar, digamos, no? Hace muchísimo tiempo atrás, un montón, vean cómo es, o sea, vean, vean todos estos gráficos, son una caída hacia adelante, o sea, son un, un triángulo, son un triángulo hacia adelante. Ya, en otras palabras, una caída total, caída, ya, agarramos cualquiera, ¿no? Ya, este es bueno, esto es de Visual Capitalist. Entonces, ya, ¿cuál es el poder adquisitivo? Vamos a hacer anotación, rapidito, vean, ya, a ver, ¿lo puedo abrir más grande? No, no, estoy, un segundito. Sí, lo puedo abrir mejor. Ya, entonces, este es el, 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 ¿cómo se dice? Ya, esto es el poder adquisitivo de Estados Unidos, eh, que es un colapso, es un colapso, vamos a poner una línea roja, vean, eso es, ¿qué es eso? Una caída. Una caída total. Y, ¿por qué se da esto? Porque no puede evitarse, ¿por qué no puede evitarse? Por todos los elementos, sobre todo energía, por si acaso, sobre todo energía. Por todos los elementos involucrados en los resultados, ya. Y entonces, ¿por qué se cae un edificio en Estados Unidos? ¿Por qué necesitas dinero? ¿Cuánto dinero? Mucho dinero. Y, y ese dinero, hoy en día, es muchísimo menos, ¿no? Vean, aquí lo está en los años setenta. Aquí está, vamos a ponerlo en verde, en los años, perdón, este es el año ochenta. Entonces, es, es más, es menos dinero. No, no en grandes proporciones, no en grandes proporciones, pero es menos dinero. Entonces, estos seis millones de dólares, estos seis millones de dólares, tú dices, ay, viene, vas a conseguir el dinero, puedes conseguir el dinero, pero no en este, no en este momento. Entonces, necesitas trabajar con fuerza para conseguir esos dineros, pero para entonces ya se cae el edificio. Damas y caballeros, algo les he dado de la idea. Estados Unidos no es rico porque tenga que ver su libertad, su libertad económica y todo lo demás, la posibilidad de otorgar iniciativas, para nada. Tiene que ver con el juego económico que comenzaron en los años noventa. Tiene que ver con la necesidad de las demás fuerzas industriales de otorgar más poder adquisitivo a Estados Unidos, sobre todo de Japón. Cuando Japón ya no pudo hacerlo, se metió China. Cuando China, que tiene devaluada su moneda para, para competir mejor, cuando China ya no pudo hacerlo, se metieron los demás países, se metieron los países árabes, se metieron todos los demás, intentando levantar el poder adquisitivo de Estados Unidos, pero no hay nada sobre la tierra que pueda hacer esto. Y entonces, y entonces, bueno, veamos, veamos, sigamos viendo lo que sucede con este mundo, pero por favor, vayamos metiéndole ideas correctas sobre qué es lo que está pasando en este mundo. Ok, gente, muchísimas, mil disculpas porque sea largo, ya saben, siempre es un es, siempre es un fenómeno complejo que intentamos simplificar. No se olviden de Arapax, Arapax, el mundo está demasiado loco. Tenemos que luchar contra esa locura con pequeñas, pequeñas, lo que yo tengo pensado es son mínimas cápsulas de información, mínimas cápsulas, o sea, no, por qué existe la OTAN, si es, si la Unión Soviética desapareció hace 30 años, no, ese tipo de cosas, ese tipo de memes. Comenzamos con datos pequeños y comenzamos este 19 de agosto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.